Hola, ¿qué tal? Y mucha atención porque el próximo 31 de julio se llevarán a cabo las pruebas Saber 11, encargadas de evaluar a los estudiantes del último grado escolar, con el fin de medir la calidad educativa en Colombia. Las pruebas Saber 11 aquí son un rito de paso, un rito de paso para todas aquellas personas que están saliendo, están próximos a grabarse de los colegios y aspiran a continuar sus estudios en instituciones de educación superior, ya sea en institutos técnicos, tecnológicos o en universidades. Esta prueba tiene dos objetivos principales, uno que responde más a la información que ofrece esta prueba, en términos de, es información muy valiosa para algo que cuando presentan los estudiantes la prueba que se llama Saber Pro, hacemos un estudio que se llama de aporte relativo, es que tanto contribuye la educación superior a los estudiantes y la segunda obviamente en esencia es ser este instrumento, no el único, pero uno importante para la admisión a la educación superior. Para todos es muy importante ya que es determinante para aquellas personas que quieren continuar a la educación superior. La recomendación más importante para no tener ningún contratiempo a la hora de presentar la prueba es llevar su documento de identidad. Para cada estudiante será un reto presentar esta prueba para su futuro académico. Desde Bogotá, informa Alejandra Mossos. Gracias. 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 Gracias por ver el video.